¿Qué es el motivo de la actividad? Yo soy Ángel Espinal, presidente de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana. El motivo de esta marcha. Hoy distintas instituciones estamos congregadas para marchar del Parque Duarte al Parque Colón para reclamar los derechos de las personas con discapacidad por una nación para todos y todas, un país inclusivo, que piense en toda la diversidad, estamos marchando porque el día 3 de diciembre se conmemora a nivel internacional el Día de las Personas con Discapacidad. Queremos un país para todos y para todas, quisqueya accesible, que viva la inclusión social. ¿Qué malas le están afectando en estos momentos? Bueno, realmente tenemos una ciudad hostil por todas partes, tenemos obstáculos en las vías públicas, no podemos transitar libremente, se hace necesario que se contemple que cada persona tenga la posibilidad de andar sin ningún obstáculo libremente y que se tome en cuenta toda la diversidad en cuanto a información, en cuanto a que haya rampas para que puedan transitar las personas usuarias de silla de ruedas, que haya información accesible en formato sonoro, en formato también de lectura para las personas sordas. Entonces, se hace imprescindible que haya la posibilidad de una nación que no excluya a nadie, que piense en todos, porque cuando se piensa en todos, ganamos todos y todas. Ángel, ¿cuál es la asociación? La federación que agrupa distintas organizaciones de personas con discapacidad organiza 60 instituciones en todo el país, pero las personas con discapacidad en el país representan no menos del 15% de la población, es decir, que si somos unos 10 millones de dominicanos, estamos hablando de 1.5 millones de personas en situaciones de discapacidad. Aquí hablamos de personas que no pueden caminar o que tienen dificultades para caminar, personas con dificultades para oír o que no oyen, personas ciegas o de baja visión, es decir, que tenemos una amplitud de personas en sentido general, personas con autismo, personas envejecientes que no se toman en cuenta, que tienen una discapacidad y se piensan más como envejecientes, es decir, que somos una población que puede decidir cualquier elección y que demandamos nuestros derechos y una nación inclusiva. ¿Esa asociación de ustedes está siendo beneficiada por las autoridades? Ese que habló fue Ángel, el presidente de los novidentes, aquí en Santiago.